El chocolato Nosotros estamos organizando un evento sobre el chocolate, es la cuarta edición del salón del chocolate Es un evento creado para impulsar el buen consumo del cacao y del chocolate nacional, internacional y local también. Va a haber muchas demostraciones, conferencia muy interesante sobre las normas del cacao en México, las nuevas normas, por ejemplo, va a estar también sobre el turismo, el país invitado este año es República Dominicana, entonces nos van a compartir sus experiencias sobre el chocolate y también su cultura, algo muy interesante. ¿Cuáles son estas reglas en cuanto al cambio de esta norma? Bueno, esperemos que se cambie el uso de las grasas otras que la manteca de cacao, por ejemplo, que no sean aceite vegetal otro que la manteca de cacao y también el porcentaje de azúcar y el porcentaje de cacao para denominar un chocolate como tal. Todo eso nos lo van a explicar Roberto Retta de la empresa Pasión de Cacao y que está en Pérez Carmen. Él hace parte de un grupo de personas que están estableciendo esa ley y entonces nos va a hablar sobre este tema. Muy interesante. También sobre la ruta del cacao en Quintana Roo, esta nueva iniciativa de construir en Quintana Roo el sembradío de cacao. Sí, sí. Nuestro amigo chef Adrián Caballero tiene una empresa en Chetumac que se llama Marzorca Negra y su visión es ya crear un cultivo de cacao aquí en Quintana Roo. Yo creo que es una idea muy innovadora y también lo importante es reapropriarnos el cultivo del cacao en México, no únicamente en un estado o dos estados de la república, sino ya hacer un cultivo como tal en toda la república y reapropriarnos esa cultura del cacao. En Quintana Roo hay un terreno propicio, hay el clima, las condiciones para el cultivo del cacao. Sí. ¿Y dónde sería? ¿Cuándo? Hay condiciones. No todos los lugares son propicios al cultivo, hay que preparar la tierra, efectivamente la tierra del cacao se requiere una tierra rica en nutrientes, entonces se trabaja y también lo más importante es medio ambiente. El cacao solo no puede crecer, siempre tiene que estar acompañado de otros árboles frutales para darle la sombra requerida. Yo como francés le puedo decir que el cacao americano es uno de los mejores del mundo. El tipo de cacao que se maneja es el criollo o el trinitario y son de las mejores calidad de cacao del mundo. Entonces, aunque México no cultiva mucho cacao, yo creo que México cultiva menos de dos por ciento de la producción mundial en cacao, entonces casi nada. Lo que sí, nosotros yo siempre digo es mejor la calidad que la cantidad. Entonces hay que aprovechar ese cacao americano y saber comerlo. Y es por eso que hacemos estos eventos para educar. No solamente a los alumnos, sino también a los jóvenes, sino también a los adultos. Bueno, y eso también sirve, ya que va a ser un evento con causa a favor de la Fundación Aitana que se encarga de apoyar a los niños con cáncer. Sí, efectivamente nosotros creamos ese evento. Nuestro objetivo es enseñar y pues todo lo que podamos recordar también es para buena causa con los niños con cáncer y que puedan aprovechar y también de esa recordación.